¿Sabes cuáles son las mejores telas para confeccionar productos de moda y en tendencia que puedes vender muy bien con un buen margen de utilidad? Hola textilero, los siguientes productos son el top 10 de las telas más vendidas que te servirán para diseñar y confeccionar productos en tendencia que puedes vender en volumen, a buenos precios y ofreciendo excelente calidad. 10. Antifluido Es un textil 100% impermeable, resistente y rígido que permite la confección de tapabocas lavables, uniformes de dotaciones, colegiales, sudaderas deportivas, chaquetas y pantalones. Manejamos estos colores y estampamos. 9. Linoflex Es un textil grueso, pesado y con caída, que es usado para la confección de conjuntos, pantalones y manteles. Tenemos disponibles estos colores. 8. Borrego Es un textil esponjoso y suave, que es usado para el diseño y la confección de cobijas, cubrelechos y forros de todo tipo. Mira la carta de colores. 7. Piel de conejo Es un textil semi-térmico, de textura peluda y suave, usada para el diseño y la confección de cobijas, gorros, pijamas y muñequería. Tenemos estos colores y estos estampados. 6. Pranela Es un textil pesado, semi-licrado y suave, perfecto para la confección de camisetas, pijamas y camiúsos escolares. Cuenta con estos colores y estampado. 5. Plis ovejero Es un textil suave y grueso, el cual es ideal para el diseño y la confección de productos, como cobijas, chaquetas frigoríficas y decoración navideña. Tenemos disponibles estos colores. 4. Satín licrado Es un textil suave y elástico, el cual posee una superficie brillante y un revés opaco. Es usado para el diseño y la confección de blusas, levantadoras, pijamas y ropa en general. Mira la carta de colores. 3. Sacro en estampado Es un textil grueso y resistente con estampados variados. Que es usado para la confección de blusas, vestidos y lencería para el hogar, como juegos de baño, pañaleras y muñequería. 2. Piel de durazno Es un textil elástico, con textura suave y lisa, que es usado para la confección de productos sublimables, como bodys, blusas, camisetas y vestidos. Conoce los colores. Y el número 1 y el más vendido. 3. Perchado Mónac Es un textil grueso, resistente y de alta calidad. Es usado para la confección de bustos, pantalones y sudaderas. Ten por seguro que este material es una excelente oportunidad de negocio. Analiza estos productos, conócelos, pruébalos y vende por montones. Si te gustó este video dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para ver más videos como este. Esto ha sido todo por hoy textileros, y recuerda esta es tu casa textil. Hasta la próxima.